Entre comidas o después del ejercicio, ahorita estás embarazada y al momento que hagas ejercicio te vas a cansar más, porque tu corazón tiene que llevar la sangre a ti y a tu bebé, entonces es normal que te canses más, obviamente te va a dar más hambre, entonces cambia con algunos snacks. Es como que con más... Más comida, sí. Más comida, buena preferencia, a ver acá, 150. Hace cuenta que, mira, ahí estamos haciendo un corte en el abdomen. Cuando le hacemos un corte a este nivel y lo robamos por abajo. De hecho, mira, esta burbujita, es el estómago. Los bebés traen líquido, se traen su propio líquido. Todo lo que es líquido, nosotros también se ve con lo negro. Entonces, cuando se ve, no se ve, no se ve. Lo grabas y se ve. Sí. ¿En qué una? Sí. Las pompillas. Mira las pompillas. Pues deja ver si se deja ver, porque está con las piernitas cruzadas. Sí. 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 No se dejó ver, no se dejó ver el huerco. Tendremos que esperar, no se van a estar. Le estoy haciendo emoción, le estoy haciendo emoción. Es que es muy tímido como yo, entonces no quiere, no quiso, no quiso abrir las piernillas. Vamos saliendo de consulta con el doctor. Se suponía que hoy nos iban a dar el sexo del bebé, o bueno, nos iban a decir qué posibilidades había. Pero no se dejó ver bien, el doctor nos dijo que estaba seguro un 80%, que era mejor venir en otra ocasión, para que el bebé estuviera en otra posición y poderle ver, pues, el sexo. Bueno, esperemos pronto decirles, ya queremos saber también nosotros, pero pues no se pudo. Ni modo, estaba todo así, hecho conchita, pero esperemos que la próxima, dentro de dos semanas, este, ya se deje ver bien, nos den el sobre y poder hacer, pues, ahí la sorpresa para todos. Exactamente, ¿tú qué quieres? Yo quiero, yo quiero niña. 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 Yo también, pero creemos que hay mucha posibilidad de que es niño, porque toda la gente en sus comentarios siempre aquí nos dejan, es más, los voy a invitar a que ustedes nos digan qué creen que sea. O sea, más allá de que, ay, se mueve mucho, ay, que, que Valeria, que no se ve tan gordita, porque hay muchos mitos y realidades de que las caderas, que la panza, que te caen, o sea, ustedes, ¿qué creen? O, ¿qué les gustaría? De verdad, nos gusta mucho leer sus comentarios, todos, sean buenos, sean malos, todos los leemos, ya vi que ya me regañaron, porque la trato mal, pobrecita. Así nos llevamos. Así nos llevamos, o sea, no, no quiere decir que, o sea, créanme que estoy muy al pendiente de mi bebé, muy al pendiente de Valeria, todos los días le hago de comer a mi reina, sí, soy un poquito alebrestado a la forma, a la manera de hablar, eso que le dije cochina, me la pasé diciéndole sí, mi carro está más sucio que el de ella, mucho más sucio que el de ella, no se claven tanto, relájense tantito, porque me decían, ella la tienes que consentir. Y la puedes ofender, creo que sí trato de consentirte, lo más que pueda, de poco me gusta chiflarla tanto. Porque soy muy chiflada. Sí, muy chiflada, pero no se preocupen. O no se preocupen, soy muy llevado, y si no, pregúntale a mi suegra, hasta con mi suegra soy llevado, o sea, pero es la forma, es porque hay demasiada confianza, jamás, jamás le faltaría el respeto, jamás. Pobrecita de mí. Pero bueno, vamos a desayunar. ¿Te vas a pagar el desayuno? Sí, yo le voy a pichar. Oigan, y le recomendamos mucho al doctor Manuel García, ya leí sus comentarios que está muy guapo, pero enfóquense en lo que debe ser, si está muy galán nuestro doctor, nuestro ginecólogo, bueno el ginecólogo, pero enfóquense en que es una muy buena opción, si ustedes están batallando para tener bebés, si ustedes tal vez quieren tener gemelitos, también él es el bueno. Hoy estamos platicando, igual y sería muy bueno después que él nos contara a profundidad y a ciencia cierta, este, todo el tema de las mujeres que están pasando por esta etapa tan difícil del cáncer y que no quieren perder esa oportunidad de ser mamás. Fíjate que hoy... Es algo súper interesante, súper, súper interesante. Hoy me despejó esa duda porque yo pensé que no se podía. O sea, hay personas que dicen, oye, tengo cáncer, yo no puedo tener hijos, pero el doctor dijo, no, claro que se puede y para eso existimos los médicos como yo. Entonces, aparte es un doctor joven y eso nos inspira mucha confianza. Y sí, está muy guapo. Y hay una amplia posibilidad para tener hijos. Este, yo he visto casos tanto cercanos de parejas que no pueden tener hijos y de casos cercanos de cáncer en mi familia y la verdad es que ya ahorita con tanta tecnología, este, todo es posible. Entonces, por eso me encanta como platicar con él porque ayuda a muchas mujeres a hacer, a hacer realidad el sueño de ser mamá. Oigan, y pues bueno, estamos muy contentos, muy felices y creo que les ha estado gustando que subamos un poquito de nuestra historia del proceso del bebé y lo vamos a seguir haciendo. Nos gusta leer sus comentarios, buenos, malos, no pasa nada. Nos cagamos de risa ahí leyendo los comentarios. Aparte casi todos son buenos, la verdad. Sí, pero bueno. Ya vamos a desayunar. Gracias.